Bueno, hoy en un día espléndido vamos a dar un paseo por Cotabello otra vez. Vamos a empezar por el pico de Renorios, qué guapo es ese de praderías de bello, precioso. Hoy sí que vemos bien Peña Mayor, que hoy sí que vemos bien Peña Mayor. La excursión familiar con Cotabello. Están sestiando, oye, con esta torra. Ah, Felipe, que no saques la cámara pronto estos. Mira, van todos en procesión. Más mirados, eh. Ahí están preparándose para tirarse con el parapente. Vale, guapo que tiene. Uh, mira. Ahí. Sube ahora, sube ahora, mira al otro, mira al otro. Mira, 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 mira. Mira, eh, qué preciosidad, eh. Ahí. Mira, 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 mira. Joder, qué gozada, eh. Mira. Ala. Ahora, ahí bajan hasta abajo, hasta Serrapio. Bueno, hasta Santana. Sí, hasta la torre. Sí, sí, sí. Están todos juntos aquí, en Renorios. Mira, para ahí para la rama está un poco, eh. Un poco mustio, eh. Qué niebla. Sí. Sí. Se me va aquí para esta zona del acío. Oye, mírale su bien, sé qué bien se ve. El lomón, la boya, el tresconcejos, el estorbín, el cuaña. Gua. Estorbín, ¿y tú qué tal? Estor... Estor... No, 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 no. Joder. Sí, sí. A las tres y media, a las tres y media, como vemos en aquella campada allá arriba. Joder, es que mira, mira dos, eh. Están aquí. Mira, 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 mira cómo viene allá por Felipe. Ahí. Ahora algún bicho muerto. Mira qué guapa estampa, eh. Venga, que hoy hay calor. Hay que echar toda la grasa esa acumulada. ¿Grasa? De todo el otoño. Bueno, el otoño, sí. Todo la primaverita. Ponemos la banderina roja. Sí, sí. Como se estean, eh. Hala. Sí, mira, mira, mira. Mira qué estampa más guapa al valle negro, eh. Mira. Ahí desde Santibanes. Uh. Murias. Nembras. Bueno. Un poco más vemos hasta la caseta. Bueno, no quedas tú, eh, Mari. Oye, cinco kilometrugos anduvimos, eh. Hasta aquí, eh. Del estorbín al cuaña. Gua. Gua. Y eso es de comer, a ver si seguimos ahora ahí un poco. Ahora vamos a comer. No había visto yo antes. Vamos en busca de una sombra porque aquí hace un sol de castigo. Mira. Hasta aquel arbolín. Qué guapo, eh. Qué guapo, eh. Qué guapo valle. Ahí el estorbín, el cuaña, y el árbol donde vamos a comer bocata. Malas noticias. En la única sombra que tenemos hay un burro muerto. Me cago en la leche. Bueno, anda. Mira a ver si hay ahí debajo un eso. Un pior, ¿no? Para poder seguir manteniendo la renta esa de dos minutos. Bueno, después de escuchar el tour, vamos a ver si subimos hasta ahí hasta el alto la tejera. Hay que tranquilos, eh. Bueno, desde el Laramo hasta donde salimos. Allí, en Botovello. Allí vienen Mari y Felipe. Y queremos subir ahí, a alto la tejera. 1557, nada más así. A ver si no me cuelgan esos dos. Por esta solina. Desde el puerto de Belgrán. Ahí la zona de fuentes. Logales, fuentes. Torres. El repiñón. Aquello que son los picos de Europa, Mari. Aquí. Al fondo. El cuchu. La fortá. Peñamea. Y ahí, el pico de donde vamos. Alta la tejera. Desde el cordal. Vamos a por el pico. Aquí. Por el cordal carresco. A 1500 metros. Bueno, aquí el modesto pico y cueto de la tejera. Ah, tejera. Sí, tejera. A 1557 metros. Con, creo que el pueblo de Conforcos a nuestros pies. Allá abajo estará Collanzo. ¿Aquello es el que tiene llamas? Pues no sé, supongo que sí, que será llamas. Ahí el Cuchu, Retriñón. Las Negras. Peñamea. Al fondo de todo el cordal de Peñamayor. Logalengo. Longalendo. Longalendo. Todo Cotovello. Desde donde venimos. Desde el pico Reneiro. Renorios. Renorios, perdón. Mari. Felipe. Todo el cordal de la Carisa. Las Uguiñas. Bueno, se nos olvidaba allí todo el garamo. Aquí el tres concejos. El Estorbín. El Cuaña. El Liebre. Puerto de Begarada. La Fitona. El Nogales. El Fuentes. San Isidro. Picos de Europa. Otra vez el Retriñón. Un impresionante 365 grados. Necesitaríamos casi... Y quedan 360. Ah, es verdad que 365 son los días del año. Pues bueno, necesitaríamos 365 días para andar todo esto. Como mínimo. Es verdad que esa piscina veníamos bien para pegarnos un baño. Bueno. Ya vamos camino del coche otra vez. Otro guapo paseo por Cotovello. Hasta otro. No me digas, Olípe, que tu madre no es ingeniosa. Mira. 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 Para que veas, eh. Toma nota. Mira. Mira Felipe. De allí venimos. Para que veas. 12 km. Ay. Que guapo, Etero. A ver. A ver. Gracias. Gracias.